Martes de la octava de Pascua. Primera lectura. Hechos 2, 36 a 41. El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos, Sepa todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba, diciéndoles, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios. Evangelio. Juan 20, 11-18. El día de la Resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa, maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darle su mensaje. Palabra del Señor. Reflexión. María de Magdala fue una de las primeras personas a quienes Jesús se apareció. Ella era profundamente devota de él, especialmente por la gran misericordia que él le ofreció cuando le perdonó sus pecados manifiestos y expulsó de ella siete demonios. Después de haber hecho eso, María se convirtió en una seguidora devota y fue una de las pocas que permanecieron fieles a él, incluso mientras colgaba de la cruz. El primer día de la semana, el domingo después de la crucifixión, María fue al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús según la costumbre judía. Pero cuando llegó, el cuerpo de Jesús ya no estaba. Y cuando Jesús se le apareció mientras ella lloraba, ella no lo reconoció inmediatamente, porque tenía su nuevo cuerpo glorificado. Pero cuando Jesús pronunció su nombre, María, ella lo reconoció. Pero en lugar de abrazarla, Jesús dijo, deja de aferrarte a mí, ¿por qué Jesús diría esto? Aunque el apego y la devoción de María a Jesús eran hermosos y santos, aún no se habían perfeccionado. Quería a su señora quien había llegado a conocer y seguir. Ella quería que le regresaran su relación anterior con Jesús. Pero por esta razón Jesús dijo, deja de aferrarte a mí, Jesús quería mucho más. Él le estaba diciendo que su relación con el pronto cambiaría para mejor. Él ya no sería simplemente su compañero terrenal, en cambio, el pronto viviría dentro de ella, moraría dentro de su corazón, se volvería uno con ella y sería su novio por la eternidad. Pero esto solo pudo suceder una vez que Jesús ascendió al Padre Celestial para completar su divina misión de salvación. A veces también buscamos los favores de nuestro Señor que son puramente temporales. Aunque necesitamos confiar en Él para nuestro pan de cada día, es decir, para todas las necesidades básicas de la vida, debemos darnos cuenta de que los dones que Dios quiere darnos superan con creces cualquier cosa en este mundo. El don sobrenatural de la gracia, el don de la morada de la Santísima Trinidad, el don de la unidad con nuestro Señor es para lo que estamos hechos y es la meta y el deseo final de nuestro Señor. Reflexiona hoy sobre estas palabras que Jesús le dijo a María, deja de aferrarte a mí, porque aún no he subido al Padre. Pero hazlo con el conocimiento de que, ahora, Jesús efectivamente ha ascendido al Padre. Por lo tanto, ahora nos invita a todos a aferrarnos a Él mientras Él reina en el cielo. Medita en el profundo deseo en el corazón de nuestro Señor de que te aferres a Él con cada fibra de tu ser. Él quiere habitar dentro de ti, volverse uno contigo y transformarte en todos los sentidos. Esta santa unión la disfruta ahora por toda la eternidad Santa María de Magdala, y este mismo don se te ofrece a ti. Aférrate a Él y nunca lo sueltes, porque éste será tu bozo eterno. Mi Señor resucitado y ascendido, tú ahora reinas en el cielo en perfecta gloria y esplendor. Llévame a tu vida gloriosa e invítame a aferrarme a ti con todo mi corazón. Te invito, querido Señor, a que vengas y hagas tu morada dentro de mí para que pueda aferrarme a ti para siempre. Jesús, en ti confío.